¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, ahorita me voy a hacer un té herbal, ok? Entonces voy a hacerlo como a mí me gusta cada quien descubre su manera, pero les voy a compartir Yo primero agarro esta cucharita, que es la cucharita de Herbalife y uso de este lado, ok? La parte de arriba de las medidas pequeñas y entonces pongo dos medidas de té herbal concentrado ¿Por qué dos? porque me encanta, entonces me da mucha energía, a ver si se ve un poquito acá Ese es el té herbal concentrado, ok? Luego pongo una medida del tecito de guaraná Son en polvo, entonces se deshacen súper fácil Ok? Luego cojo fibra La fibra es súper buena para el tránsito intestinal, le pongo una, pero como ya se me está acabando, entonces voy a terminarme lo que queda aquí adentro Ok? Y pongo luego el aloe concentrado Esto es súper rico, mi favorito es el de mandarina Entonces nada más le echo un chorrito Y estamos listos Y listo Este es un té súper antioxidante Tiene todos los beneficios del té verde Eso quiere decir que acelera el metabolismo Ayuda a quemar unas calorías extras Este además dan mucha energía El aloe tiene muchísimas propiedades a nivel digestivo Por ejemplo una de las cosas que hace es que alivia el malestar estomacal ocasional así que lo pueden probar Luego lo otro es la fibra que como les decía ayudo a el tránsito intestinal Otra cosa que ayuda a la fibra es a mantener los niveles de azúcar regulados en la sangre ok dentro de un rango normal así como a mantener dentro de un rango normal lo que es el tema del colesterol Entonces por ejemplo cuando nosotros hablamos de usar por ejemplo cereales integrales granos verdad altos en fibra ensaladas o vegetales legumbres frutas todo esto que es alto en fibra tiene muchos beneficios igual uno puede complementar con este tipo de productos que son complementos nutricionales verdad y que pues que tienen esos los beneficios verdad de esos ingredientes verdad de propósito entonces les comenté del té herbal del aloe de la fibra y el té de guaraná es súper bueno da mucha energía entonces yo lo tomo una o dos veces al día da bastante energía me encanta combinarlo con el té con el aloe con la fibra como les digo o me encanta combinarlo con un otro producto de herbalife que se llama nightworks esto da energía da concentración ayuda a la memoria da mucho enfoque a la hora de entrenar así que también es una manera muy buena de hacer su entreno entonces usted se toma un tecito de estos puede ser antes de entrenar y va a ver la energía y la concentración y el enfoque que va a tener así que disfrútenlo pruébenlo cada quien como les digo puede ir descubriendo tenía un amigo que en lugar de ponerle la medida completa de la fibra le ponía solo una copita de estas digamos una medida de estas porque era lo que a él le gustaba entonces ahí entra el tema de descubrir a cada quien como le gusta su tecito y pues sus complementos para balancear su nutrición así que chicos nada más era eso chao nos vemos